Hoy en el día de la fecha se desarrolló hace algunos minutos la primera reunión de la Comisión Asesora de Educación y Ordenamiento Vial del Departamento creada hace muchos años, casi 24 por ordenanza municipal. Tuvimos una amplia y profusa participación de distintos sectores, tanto funcionarios del Ejecutivo Provincial como Municipal en las distintas reparticiones que tienen injerencia en la materia, como también quienes están aquí a mi lado, el Comisario Iván Bermúdez y el Subcomisario Gustavo Manquepi, quienes son las máximas autoridades en cuanto hace a la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Vial. Estuvimos trabajando en el cronograma y en el calendario estimativo del plan de acción para que la Comisión este año lleve a cabo las distintas acciones que tienen que ver con esto, con la educación. En la convicción de que la seguridad vial la hacemos entre todos, de que tenemos que respaldar y apoyar el accionar de la Policía Vial del Departamento. Desde ese punto de vista, en la Comisión hemos conversado las distintas temáticas a abordar durante este año. Tenemos un trabajo muy arduo por hacer y continuar la labor que siempre ha venido desplegando la Comisión, que hoy tengo el honor de presidir. Es decir, tiene que ver con generar conciencia en algunos aspectos nuevos de la Ley de Seguridad Vial, ya no sólo en los que siempre se ha venido trabajando y que vienen desde la vieja Ley 6082, sino también en las cosas que se han incorporado recientemente y que su aplicación va a ir siendo gradual, pero que cada vez tiene que ser más efectiva. Y es ahí donde pedimos la colaboración de la población. Esto tiene que ver con disposiciones que en su gran mayoría tienden al cuidado del propio usuario de la vía pública. Me estoy refiriendo al uso de cascos y luces para el caso de los ciclistas, donde no se entiende que se quiera polemizar una norma que tiene por objetivo solamente cuidar al ciclista, o como seguramente sucederá cuando comiencen a aplicarse multas por no llevar a los chicos, a los menores de 12 años, en las sillas infantiles, que tiene como único objetivo proteger a los menores, y no se entiende cómo los papás a veces se resisten a aplicar una norma que no tiene otro fundamento que la ciencia, pues está demostrado cómo disminuyen las lesiones cuando son debidamente colocados y en el lugar que corresponde, o como prontamente se trabajará en la aplicación de la revisión técnica obligatoria que tiene que ver con que los vehículos que circulan por la vía pública estén en buenas condiciones y esto tiene que ver con la suspensión, con los neumáticos, con la emisión de gases, con los frenos, con las luces, porque en definitiva es la única manera de que podamos contribuir a la seguridad vial.